Marito bien, pero bien arriba, cantamos este temón, que dice así, a ver Y lo bailamos bien lentito, a ver Y yo me la acerque y fijo la miré, le presió un trago al oído, le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasa Y yo me la acerque y fijo la miré, le presió un trago al oído, le dijo Tranqui que nada pasa, para mí es un hacer conocerte, dime tu nombre ya no quiero proponerte Relaje, yo lo dije que quieres hablar, conmózame primero que no te arrepentirás Deja que la maldad nos domine, que el deseo haga que conmigo termine Si te sientes sola, ella no te valora, escápate conmigo y olvídate de la sola llama Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y me la acerque y fijo la miré, le presió un trago al oído, le dije Que si estaba soltera o estaba casada, quizá te traigo y que nada pasa Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Y voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Y voy, voy, voy Nunca pensé que yo podía olvidarte Hoy más que nunca se me hace alegrarte Pero lo que hiciste como Isabel Yo seguiré siendo romántico artista El que no me esportado fue masoquista Y si algún día yo te doy la pista, nena Te harás cuenta como Isabel Ya no me olvidé de ti Ya no me olvidé de tu amor Tu amor Y voy, 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 voy Ya no me olvidé de ti Ya no me olvidé de tu amor Tu amor Y voy, 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 voy Arturo Tela Eso Muy bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Somos los auténticos cumbieros de la ciudad de San Antonio Y le tramó la mejor cumbia A ver Un pequeño TVT Y dice así, a ver Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Que Y hacemos palmas, las palmas, arriba, bien, arriba ¡Fiesta, fiesta! ¡Cumbia, cool! Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir Y no te vas a repetir No lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo Si me das sentir Y vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa Quería Que nos gustemos Tú me volviste atrevido Cambiaste mi filosofía De tu amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche Desazrocar Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar, y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita A ver Y besar Y para todas las loquitas, a ver Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto no quiere mi alma Tengo fuera de control Y tu cuerpo seducto Acepto que estás muy linda Y como va a ser Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y tú te pones loquita de noche Tú te pones yoquita de noche Te gusta salir con la amiga Y tu pasito se ría Y tú te pones la chica mamita Y seguimos con las palmas Las palmas bien arriba, bien arriba Hacemos palmas y hacemos palmas arriba Dice ¿Seguimos cantando? ¿Ok? Este es el mom, ya dice más o menos así a ver Tengo marcado en el pecho Todos los días y el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Pero no soy una moneda y la fue Tu mi deseo pendiente Mis ganas de revivir ¡Sí! Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Tengo un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi noche y mi amor Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurraré en tu silencio Dice Hoy voy a verte de nuevo Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más ¡Dale! ¡Compia! Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Hasta cuando tomo te pierdo Y no sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Da mucha fe que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también la que te dice mi amor Que no amanece o como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también la que te dice mi amor Que no amanece o como dorme usted De mi mente no te saco más Cuando estás conmigo Cuando trago te tomas Siento tanta pesa Con lo dejo que verás No te vayas Quiero estar con vos Que te salgo el fin Pero que no te amanece Mamita como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Solo déjame ser Pero también la que te dice mi amor Como amanece o como dorme usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también la que te dice mi amor Como amanece o como dorme usted Esa 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 ¡Sus!